La primera producción discográfica que se va a llamar A Buen Entendedor, Pocas Palabras. El tema se llama, Pero no me ama. Y dice de esta manera. Y parece justito, vos tenés que cuenta, ¿no? Justito, ¿no? Aquí a mi lado estás, gozando tan feliz En esa foto que guardé, junto a tu recuerdo Y a tu lado estoy, mirando del rey Que la fecha se ha borrado, con el tiempo Tanto que te vi, que me pongo bien En un triste barco gris, tu foto sigue hoy Tengo aquí su recuerdo, pero no me ama Lo que yo vivo, pero no me ama Dime que ganó guardando esa foto Y nunca me hable Tengo aquí su recuerdo, pero no me ama Mi amor de cuerpo, pero no me ama Dime que ganó guardando esa foto Tengo aquí su recuerdo, pero no me ama 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 A mi amor te cuento pero no me amas, y me he llegado guardando esa foto que no me hace a ver Que me sigue bajo el sueldo sin cristal, de frente a ti atrapada Y tú no me amas Entonces, mejor me quedo solito Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas Esta fiesta está hermosa, esta fiesta especial, es cualquier día, sí señor, nos ponemos a gozar Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas Desde el manga estamos bailando, gozando, rabito se pone caliente, y aquí te ponen a bailar Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas El rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas En esta noche caliente, en esta noche persigue, un poquito de rumba, caballero se va a vacilar Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas Tú no te quedes quieta, baila esta pena buena, para ponerte a bailar Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas Tu rechazo pero no me amas, yo toco lo mismo pero no me amas tus ojitos me llaman para ti